Se ve muy de la linda, con tu agente luego de tu vida Habla de ti, no manco que vas creciendo Están contigo y te encantan poniendo Amigos, el primer volanteo Si dicen que el payaso se anda lento No hay que poder irse ya sonido Hay que quedarnos del menos a más No hay confianza, no hay que ser de más Amigos, el primer volanteo